¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el análisis de este dispositivo, el AOK8000. Se trata de una batería externa y no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que tiene 8000 mAh. Entonces, hasta hace poco estaba utilizando... ¡Oye, que me la mato! Esta de aquí, la Rad Power 14000 que os traje a la review hace unos meses y la verdad es que funciona genial. Pasa que me he encontrado de que, como la utilizaba más de lo que pensaba, tenía demasiada capacidad o más bien demasiado peso y grosor como para que fuese algo cómodo. Entonces, he decidido hacerme con esta que tiene 8000 mAh y un diseño bastante más ligero que ahora veremos cómo funciona y demás. Entonces, para ir abriendo boca, se trata de una batería que vale 22€ en Amazon con gastos de envío incluidos, con lo cual realmente se trata de algo relativamente barato. Así que pasamos a conocerlo. Rápidamente vamos a pasar por el contenido de la caja. Viene, evidentemente, la batería, un cable microUSD que me gusta el hecho de que sea relativamente corto, ya que el móvil normalmente se suele cargar encima o cerca, con lo cual no sobra mucho cable. Y a modo de regalo viene esta curiosa funda, o sea, al menos el tacto y el color es curioso. Pero irá bien pues para, evidentemente, meterla dentro y que así quede bien protegida. Entonces, hablando ya ahora sí sobre la batería, como veis tiene un diseño bastante elegante. Es casi toda blanco con un par de títulos, con lo cual realmente con sus cantos redondeados le da un aire bastante elegante. Entonces, para que os hagáis una idea del tamaño y tal, voy a meterla al lado de mi Galaxy Note 3. Como veis, es un poquito menos alta, lo que sí es un poco más estrecha. Y si hablamos sobre el peso, que es lo que más llama la atención, y es que pese a tener 8000 mAh, la batería solo tiene un peso de 180 gramos, al igual que el Note 3, de hecho. Con lo cual realmente se hace bastante liviana y la podéis llevar en vuestro bolsillo o en la mochila cargando el móvil sin que llegue a molestar en ningún caso. Si la conocemos por fuera, veremos que tiene aquí la entrada para cargar la propia batería desde el enchufe a la corriente, conectando aquí el otro extremo al cargador. Y por aquí tenemos rápidamente ya la salida USB para cargar vuestros móviles. Entonces, si vemos aquí al otro extremo, veremos que pone que la salida es de 2.1 amperios. Si recordáis el vídeo que hablaba sobre los cargadores, realmente se trata de una de las velocidades de carga más rápidas, con lo cual realmente esta batería cargará vuestro móvil a una velocidad muy buena. Entonces, básicamente el funcionamiento es muy sencillo. Como veis, aquí hay cuatro agujeros que son luces. Algo que es un poco raro, es que aunque esto parezca la parte de arriba, realmente lo acabas llevando entre comitas del revés. Y es que el botón para utilizarlo está aquí, lo acabas teniendo así. Y si lo pulsamos, no sé si llegará a ver, pero aquí hay cuatro luces leds que se encienden en función de la batería restante que queda en la batería. Entonces, cuando queda uno parpadeando, es que directamente necesita ser cargado. Entonces, ¿cuánto aguanta esta batería? Pues podrá cargar vuestro móvil una cantidad de veces igual a 8000 divididas entre los miliamperios que tenga vuestro móvil. Por norma general, lo suele cargar entre cuatro veces en los móviles de 2000 miliamperios y tres veces los móviles que tienen 2500-3000 miliamperios. Hablamos de cargas totales, cargas completas, de 0 a 100. Yo, por ejemplo, he estado utilizando durante esta semana y media y de hecho, por las noches decidí cargarla, no por desde la corriente, sino únicamente desde la batería. Y me llegó a durar también cuatro noches y media, más o menos. Y es que, claro, no todas las cargas eran totales, sino que llegaba con un 15-20% de batería restante. Entonces, ¿cuáles son los puntos buenos de la batería? Primero, evidentemente, el precio. Y es que 22€ una batería de estas características, con envío incluido, está genial. Y después, y el hecho de que a mí me supuso el cambio de la otra batería que tenía más capacidad a esta, es el tema del peso y el grosor. Y es que la otra media como dos centímetros y algo. Esta es solo un centímetro. Y los 180 gramos, realmente, yo, por ejemplo, que tengo el Note 3, que es a lo que estoy habituado. Realmente, para una batería de estas características, que podéis ir de acampada, de ferias... Yo lo utilizo sobre todo para estar en el sofá y no tener que ir conectándolo. Es un poco cutre, pero así es. Y realmente le acabáis sacando utilidades que realmente no pensabais que podíais darle a una batería de estas cualidades. Así que, en Androides, hasta aquí la review de la OK8000. Realmente se trata de una batería que por el precio os ofrecerá una experiencia muy buena. Sobre todo, el tamaño, que es muy compacto y la carga a 2.1 amperios, con lo cual realmente es bastante rápida. Os darán, sin ninguna duda, una buena experiencia de usuario. Así que nada, Androides, hasta aquí la review de esta batería. Espero que os haya gustado y, como siempre, no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, Androides.